En completa normalidad y sin alteraciones del orden público se llevó a cabo el Paro Nacional en Barranca Bermeja. Así lo dieron a conocer las autoridades del Magdalena Medio, que dieron un parte positivo del desarrollo de esta jornada. Hasta el momento tenemos un balance positivo, tenemos cero personas lastimadas, tenemos un ánimo de tolerancia, tenemos un ánimo de convivencia pacífica en el ejercicio del ciudadano a la protesta y solamente tenemos un cierre momentáneo que se está presentando porque la capacidad de la vía es desbordada por el número de personas que asistieron a este evento. El coronel Sabín Andrade, comandante operativo del Departamento de Policía del Magdalena Medio, indicó que los controles continuarán durante todo el día para evitar contratiempos y por la seguridad de las personas que participan de la jornada de paro y de la misma comunidad. Vamos a continuar con los controles, nuestro servicio de vigilancia en cuadrantes funciona normalmente en todo el departamento, no hemos bajado la guardia y así vamos a continuar. Hasta el momento el balance es positivo y también el número de hombres que estamos garantizando esta convivencia pacífica lo hemos podido lograr hasta el momento. Las autoridades indicaron que cualquier eventualidad informarlo a las líneas de emergencia. Gracias. Gracias. Gracias.